Entrando por calle Pedro Alonso aparece ese paso de palio con la candelería completamente encendida, iluminada y con esa virgen coronada como protagonista. Engalanado está todo el barrio y además así los reposteros pues lo corroboran porque hay uno que dice la gente de tu barrio te esperamos coronada y efectivamente todo Jerez está esperando aquí a que continúe ahí vemos la cruz de guía aquí a margen derecho pues llegando a esta ubicación y si llegar a su barrio pues es sinónimo de emoción y sobre todo de vivir momentos inolvidables. Un poquito más atrás de esa ubicación concretamente en la cruz vieja pues ese es el aspecto que presenta esta hora de la noche y no pierdan detalle de esto que van a ver que es ese altar que se ha preparado con la imagen del Santísimo Cristo de la expiración que como saben pues durante todo este tiempo se ha quedado en casa esperando la llegada de su madre que viene coronada desde la Santa Iglesia Catedral. Desde las 5 de la tarde salían como decimos estos hermanos de la cofradía y fíjense pues todos los cofrades jerezanos los que también vienen de fuera pues viviendo una jornada histórica. Hemos visto ante a niños ahora personas de todas las edades y ahí en ese punto pues comienzan las alfombras que le han dedicado muchas hermandades de Jerez y de esa forma va a recibir su barrio a la Virgen del Valle que por cierto decíamos al comenzar que muchísimos pero que muchísimos regalos ha recibido y vamos a ir comentando algunos además del que ya dijimos del vestidor de Fernando Barea pues un grupo de hermanos les ha regalado a la Virgen un pañuelo de Bruselas de punta de aguja del siglo XIX en color gris es otro de los regalos que ha recibido por esta coronación canónica la hermandad del consuelo un pañuelo de finales del siglo XVIII además dos personas anónimas han regalado dos rosarios uno de plata y otro de plata sobre dorada y acebache es otro de los múltiples regalos además la hermandad de la coronación un rosario de oro y coral la hermandad de la redención otro rosario de plata con la efigie de María Auxiliadora en oro también muy bonita las camareras de las hermandades de Jerez un rosario de oro al igual que un club de fútbol el Jerez Industrial que también ha querido regalar y tener ese detalle con María Santísima del Valle la familia Gáliz hay que recordar un rosario de plata que ha sido bendecido por el Papa Benedicto XVI casi nada el convento de los dominicos un rosario de perlas ya comentábamos anteriormente la madrina de esa coronación la condesa de Zamuisqui un rosario de oro de 1912 y que perteneció en su día a la familia real la policía nacional que también ha escoltado a este paso y en concreto la asociación Santo Ángel pues la medalla de oro de dicha asociación otro grupo de hermanos un barco con las tres cruces en oro la banda de música de Palomares pues el galardón lira de oro fíjense que nada más que estamos diciendo llevamos unos cuantos nada más de los múltiples regalos han sido muchísimos cuando ya estamos viendo a esa banda de arriate que decimos son los primeros del cortejo los que preceden y vamos a aprovechar fíjense todo el cortejo en esa panorámica que nos ofrecen nuestros compañeros la banda la cruz de guía el cortejo y al fondo se intuye a la Virgen del Valle vamos a quedarnos con ese sonido y a revivir por qué no decirlo así como si fuera una jornada de Viernes Santo la Virgen del Valle y a 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 la Virgen del Valle ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora sí, la cruz de guía ya ha pasado ese pórtico. Ya se puede decir que está en su barrio. Y como han podido comprobar, diputado de Cruz, pues con su chaqué, al igual que todos los hermanos, o muchos de los hermanos de esta hermandad, que ya se encuentra, ahora sí se puede decir que este cortejo, que esta cofradía, pues se encuentra ya en pleno barrio, aunque eso sí, el palio viene un poquito más atrás, todavía en Pedro Alonso. Y cada vez más personas se acercan hasta el barrio de San Miguel, para disfrutar de esta jornada. Y en calle Pedro Alonso, pues estamos viendo los distintos guiones de las hermandades jerezanas, de las que no son de nuestra ciudad, que recuerden, hay doce corporaciones que vienen de fuera, según tenemos constancia. Y ahí vemos esa cruz de guía acompañada de los cuatro faroles, una cruz que decíamos anteriormente plana, con ese resplandor, de plata de ley, las cantoneras, y también, pues con esos motivos de la pasión, de las distintas escenas de la pasión representadas en esa cruz, que ya camina por pleno barrio, y que continúa acercándose, ahí lo están viendo, encaminándose, para llegar hasta el monumento de Lola Flores, donde se ha instalado, recuerden, un altar con la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. Impresionante el aspecto que presenta, como decimos, los alrededores de este arco. Cuando ahí estamos viendo de nuevo la auténtica protagonista de todo esto, la Virgen del Valle coronada, con la candelería perfectamente iluminada, todo encendida. De ahí está esa Virgen. Al fondo, ahí por calle Pedro Alonso, viene caminando. Gracias. 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 Allá, allá, allá. 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 Allá, 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 allá. Allá, allá, allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Allá, allá. Allá, allá, allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Allá, allá, allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Estamos escuchando, allá, 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 allá. Allá, 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 allá. Allá, 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 allá. ¡Gracias! 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 Bueno, pues se indica que por favor se parase la marcha y está justo debajo del arco la Virgen del Valle. No sabemos el motivo exacto de por qué se ha parado ahí o por qué se ha pedido que se calle la banda, pero mientras podemos contemplar ese manto con esas hojas de acanto, el terciopelo rojo con esas flores de 1968 de Carrasquilla y la corona ahí, pues podemos verla ya incluso por detrás de todos los detalles que anteriormente les comentábamos. Cuando suena el llamador, Paco Yesa llama a los suyos. ¡Eduardo! ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¡Oí! ¡Nos vemos otra vez! ¡Nos vemos! Venga, va a levantar Paco Cepero, ¿eh? ¡Daldor del himno de la vida! Pues Paco Cepero es quien va a llamar a los cochaleros, como han oído. ¡Este! ¡Viva la Virgen del Valle! Bueno, pues de qué forma ha chillado Paco Cepero, el guitarrista jerezano, recuerden, autor de la música del himno de la coronación. Y la Virgen está a punto de traspasar ese umbral, ese arco a su barrio. ¡Gracias! 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 Y sin lugar a dudas yo me atrevería incluso a decir que se va a convertir esto en una costumbre, si no ya lo verán y atentos al próximo Viernes Santo porque a buen seguro que este himno sonará cuando la Virgen del Valle llegue de nuevo a este punto en su recorrido de vuelta. Hasta aquí estamos viendo a la auténtica protagonista de todo lo que se ha montado hoy, esa imagen de vestir, de rostro pequeño pero muy expresivo y que tanta devoción despierta, tanto es así que ha sido coronada canónicamente. ¿Qué momento más bonito? A las 10 de la noche la Virgen cruzaba ese arco y ahora sí ya se puede decir que se encuentra en su barrio para disfrute de todos aquellos vecinos, de aquellas vecinas que a partir de ahora pues fíjense van a poder disfrutar y todos ustedes desde casa gracias a Onda Jerez pues fíjense que cerquita tiene la Virgen que van a poder contemplarla en su totalidad. Sin lugar a dudas toda la tarde noche ha tenido momentos muy emotivos pero destacaría en especial este y de qué manera, de qué manera han entrado como decimos pues la Virgen del Valle y ahí estamos viendo un detalle de ese llamador con el escudo, con ese barco y esas tres cruces que es el llamador que coge precisamente Paco Yesa ese llamador de plata de ley con esos dos marineros que lleva cada uno pues portando pues el barco recordando las playas antiguas de San Telmo sin lugar a dudas hemos esperado mucho tiempo y ahora pues casi 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 que se nos vaya pasado por este lugar y ahora disfrutar en su barrio vamos a seguir hoy en día 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos, recuerden, de esta forma les estamos contando en riguroso directo, pues cómo está siendo ese traslado de vuelta desde la Santa Iglesia Catedral hasta la Ermita de Santelmo, lugar donde reside canónicamente. Magnífica la entrada, repetimos una vez más, que acaba de hacer en su barrio y todavía queda pasar por las alfombras, precisamente el palio ya lo ha hecho el cortejo, evidentemente. Aunque, como pueden comprobar, pasando por el lateral, para estropear lo menos posible, pues esas doce alfombras que han instalado, pues cofrades erezanos y la Virgen tiene que pasar por esa ubicación. Y otro momento muy, pero que muy interesante va a ser cuando la Virgen llegue delante de la foto que, pues está al lado de la estatua de Lola Flores, que lo hemos visto aquí a la derecha anteriormente en el plano que nos ofrecían anteriormente nuestros compañeros. Decimos que tiene que ser otro momento bonito porque ahí aparece una foto de un gran tamaño y que hemos visto también anteriormente sobre el Cristo de la Expiración. Tenemos la mano de la Virgen sujetando, pues uno de los rosarios de los regalos que ha recibido. Y es que han sido muchos los regalos de los devotos, de los hermanos de la cofradía, anónimos también, que de alguna forma han querido, pues que esta Virgen, que esas lágrimas seguro que hoy se torna en alegría, pues luzca así de bien. Y bueno, también tenemos que recordarles a todos ustedes que cuando la Virgen del Valle se encuentra cada Viernes Santo en esta ubicación siempre aparece la saeta. De momento no hemos escuchado ninguna, pero eso no quita para que dentro de muy poquito tiempo, pues ya me indican mis compañeros a los cuales le agradecemos también que ya han cantado alguna saeta. Saeta, perdón, al parecer, era de extrañar evidentemente que no, que no se hubiera cantado ninguna. Cuando ahí estamos observando la delantera de este paso de Palio, porque todavía queda mucho por delante, nada más que ha hecho entrar en su barrio. Cuando de nuevo va a sonar ese llamador. Cuando ahora sí la Virgen se encuentra caminando por esas alfombras preparadas. Gracias. 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 Cuando volvemos a disfrutar de cerca de esa corona. Y con el que se puede disfrutar con cada detalle. Esa corona se ha realizado gracias a la aportación de hermanos, de devotos. Para que fuera una espléndida jornada. No solo el día de la coronación crónica sino también la vuelta. Como los estamos llevando en Onda Jerez. Y además de la corona pues podemos disfrutar del manto. También de las caídas de palio. Las bellotas. De los candelabros. Como ahora de esas flores protagonistas también. Esa cera rizada. Cuando escuchamos de nuevo la voz del capataz. Llevando a los suyos porque nuevamente va a seguir caminando la Virgen del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Ay, eres bonita, aire sana! 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 ¡Ay, eres bonita! ¡Ay, eres bonita! ¡Ay, eres bonita, aire sana! ¡Ay, eres bonita, aire sana! ¡Ay, eres bonita! ¡Ay, eres bonita, aire sana! 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 vamos no por la razón no el hermano mayor antonio y eso ha sido el encargado de hacer esa levanta mucho mucho justo en esa fotografía del cristo de la inspiración y de esta forma va a seguir caminando porque todavía le queda pues un pequeño trayecto para llegar a la ermita de santelmo otro momento emotivo ya lo decíamos anteriormente que buen seguro que hay llegando a ver a ver escenas muy interesantes vamos a quedarnos con este sonido no 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno, poquito a poco, muy lentamente se va acercando, pues casi casi ya a su ermita y también nosotros estamos llegando al final de esta retransmisión. Recuerden que desde el filo de las siete y media estamos en riguroso directo contándoles pues lo que ha dado de sí este traslado que todavía va a continuar durante algún tiempo. Y ahí seguimos observando la auténtica protagonista de la jornada. Y la corona, gracias y realizada gracias a las aportaciones de los hermanos, de los devotos, pues van a poder disfrutarla. Recordarles la entrada tan maravillosa que ha realizado en su barrio, sobre todo en el arco instalado aquí en la Cruz Vieja. Y ahora también tenemos la oportunidad de disfrutar de ese manto de terciopelo rojo con flores de acanto, las hojas de acanto y las flores. En definitiva, un palio para disfrutar con esos candelabros encendidos. Y nuevamente estamos escuchando a Paco Yeso y a lo suyo, otra nueva levantada. Cuando nuevamente suenan los sones de la banda de Palomares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!